Los jefes ediles del municipio de San Cristóbal y de la cabecera departamental de Totonicapán se manifestaron ante el inicio de la construcción del paso a desnivel en Cuatro Caminos, el cual vendrá a beneficiar a los pobladores que utilicen la ruta nacional y ruta interamericana. En primer lugar, agradecerle a Dios que nos está dando la oportunidad de poder estar este día y de poder presenciar un acto histórico para nuestro departamento y para la Región 6. Esta es una obra soñada porque sabemos que hay muchas necesidades, pero también lo primero es el ser humano. Y sabemos que esta obra traerá seguridad para nuestro departamento y definitivamente es algo esperado y esperamos en Dios que así sea. Y le pedimos ahí sí que definitivamente que Dios bendiga a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente y a todas las autoridades que hacen posible esto el día de hoy. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Quiero decirle, señor presidente, le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Quiero decirle que el pueblo de San Cristóbal, Totonicapán, está abierta con los brazos para poder recibirle. A los amigos de la prensa, de la televisión, bienvenidos, bienvenidos a toda la red de comunicaciones sociales, bienvenidos. Quiero decirle, en esta mañana estoy totalmente feliz porque esta gestión ha sido de hace 12 años y hasta hoy se hace una realidad. Quiero decirle, señor presidente, cuando hemos estado con usted, señor vicepresidente, todos hemos estado con ustedes allá diciendo que Cuatro Caminos ha sido un lugar de desastres, de muchos accidentes, de tantas muertes. Hoy se hace una realidad. Hoy nuestro presidente de la república viene a sembrar la primera piedra para que la otra semana se inicie los trabajos. Esa es una gran bendición de Dios. Brindemos un fuerte aplauso al señor presidente de la república, a los del gabinete, al representante, al señor de Caminos, a la empresa, a la empresa también que está aquí presto para hacer esto. Una gran bendición de Dios. Yo me siento feliz porque San Cristóbal, Totonicapán, se inicia la nueva era de desarrollo. Se inicia la era del bienestar colectivo, estando presto que este proyecto va a beneficiar a los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos. Reportó para Noticias Totovisión, Alberto Chaclán y Celestino Menchú.